En su desesperada lucha por mantener la hegemonía mundial, la nación estadounidense descuidó su propia estabilidad, motivo por el cual la población viene enfrentando serios problemas económicos y sociales, ocasionados por la creciente inflación, la escasez de productos y una drástica caída en el nivel de vida de las mayorías. Al respecto, el empresario y magnate Elon Musk señaló que la situación financiera de la nación imperial es muy delicada, ya que el país se dirige a la quiebra a pasos agigantados. En tal sentido, opina que es necesario corregir los errores que llevaron a la potencia mundial a acumular una gigantesca deuda que no puede pagar. Los detalles. A continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. Las recientes elecciones presidenciales y legislativas en la nación estadounidense demostraron el gran descontento de la población con el gobierno y el Partido Demócrata, ya que, como señala el senador Bernie Sanders, abandonaron a la clase trabajadora, convirtiéndose en los representantes de la élite financiera y parasitaria que está arruinando al país. De igual modo, el millonario y empresario estadounidense Elon Musk advirtió sobre la quiebra inminente de la nación, por lo que es necesario corregir los errores a la mayor brevedad. A propósito de lo dicho, el mandatario recién electo, Donald Trump, anunció que Musk encabezará el nuevo Departamento de Efectividad Gubernamental. Para ello, compartirá roles con el también empresario Vivek Ramaswamy. El millonario designado prometió recortar el gasto del presupuesto estadounidense en no menos de 2 billones de dólares anuales, ya que el FMI estima que el nivel de la deuda nacional alcanza al 121% del PIB y, si no se hace nada para corregirlo, llegará al 131,7% en 2029. Es así como la deuda estadounidense pasó de 28 a 35 billones de dólares en solo tres años, como producto de un gasto desenfrenado e irresponsable que, más temprano que tarde, les pasara factura. De modo que, en el lapso fiscal del 2023, el gobierno federal gastó más de 6 billones de dólares y produjo solo 4,47, financiando el déficit con la emisión de dinero inorgánico. Según indica la encuesta semestral de la Reserva Federal, la sostenibilidad fiscal del gobierno estadounidense encabeza la lista de los mayores riesgos para el sistema financiero, seguida por el conflicto en el medio oriental y la incertidumbre política generalizada. En consecuencia, la carga de deuda es vista como el mayor peligro para el futuro de la nación, superando incluso a la inflación señalada en informes anteriores. Al respecto, se destacó que una mayor emisión de bonos del Tesoro puede desplazar a la inversión privada y limitar las respuestas políticas ante la llegada de la recesión económica. De aquí que la Reserva Federal mantiene conversaciones con los responsables de las políticas nacionales e internacionales, al igual que con los académicos, grupos comunitarios y otras organizaciones para evaluar los riesgos que más les preocupan con el fin de elaborar dos informes cada año. En cuanto a la situación en el Medio Oriente, unos consultados señalan que el problema más inmediato es una ampliación del conflicto, pudiendo convertirse en una confrontación global. Las interrupciones en el suministro de energía y en los mercados de materias primas se consideran como los principales factores que inciden en la inestabilidad económica. Los expertos en finanzas aseguran que el imperialismo está viviendo una crisis estructural sin precedentes y las multinacionales ven como merman sus ganancias, considerando que así no podrán sobrevivir. Igual visión tienen los fondos buitres, los bancos de inversión y el complejo militar industrial, de allí que pretendan escalar las guerras para apropiarse de los billonarios recursos de Ucrania y las demás regiones en conflicto. Para el sistema es imposible vivir sin la sobreexplotación, la concentración de capital y el saqueo de los recursos de las demás naciones. De manera que este orden es arbitrario y no se ajusta a ninguna norma de consenso internacional. Está basado en las reglas que impone el imperialismo estadounidense y deberán ser aceptadas por los demás países si quieren sobrevivir, ya que si no lo hacen serán bombardeados con sanciones y agresiones que pueden llegar a la intervención militar. Hasta ahora las relaciones comerciales eran fijadas por Washington y sustentadas por el poder brutal del imperio y sus aliados. Es así como desde la Segunda Guerra Mundial el planeta estuvo sometido a los caprichos del imperialismo occidental. Sin embargo, todo ha cambiado y nuevos y más poderosos actores surgieron en el escenario global. En tal sentido, al no poder continuar con el saqueo de los demás pueblos, el imperio cayó en una explosiva situación interna, acumulando una deuda impagable que, como vimos, se cuenta por billones de dólares, mientras realiza exorbitantes gastos militares para mantener su maltrecha hegemonía y genera un cúmulo de sanciones que se vuelven en su contra. Gracias a ello, desatendieron los requerimientos de su población. Esto produjo una hora de protestas y huelgas que ha hecho estremecer las bases del sistema. La estrategia belicista que adelanta Washington es ideada e impulsada por el capital globalizado y los grupos financieros anglo-estadounidenses como la única manera de superar la crisis sistémica del capitalismo. De modo que recurren a la costosa maquinaria bélica, llevándonos al borde de la Tercera Guerra Mundial. Mientras tanto, las economías del sur global avanzan de forma indetenible, creando poderosas organizaciones, como la Nueva Ruta de la Seda, los BRICS y la Organización de Cooperación de Shanghái, lideradas por Rusia y China. Es así como están haciendo un nuevo orden mundial, con nuevas reglas, desechando la hegemonía estadounidense. A pesar de que no pretende cambiar la relación capitalista en el intercambio internacional, está diseñado para ser más inclusivo, estableciendo un sistema participativo en el que se respete la soberanía de todas las naciones. Esta situación ha provocado el pánico en las élites globalizadas, ya que Rusia y China están en capacidad de alterar el orden mundial, aliándose con potencias regionales y nacionales emergentes. Motivo por el cual, cuando los BRICS logren derribar al dólar, solo les quedará la guerra, arrastrando a todos al abismo como último gesto de desprecio por la humanidad. En tal sentido, la Coalición Internacional por la Paz señaló que acudir a la guerra es la iniciativa desesperada de Washington y sus satélites, por lo que entregan misiles de largo alcance a Ucrania para bombardear el territorio ruso, patrocinan al ejército hebreo en el Medio Oriente provocando un conflicto con Irán y pretenden cercar a China. En estas confrontaciones se define el futuro de los que serán sometidos y los que establecerán nexos de respeto y equilibrio. Por otra parte, el imperialismo yanqui está considerando abandonar a Europa para que se haga cargo del conflicto en Ucrania, ya que el hegemón no puede continuar pagando por una guerra perdida. Por su parte, Donald Trump pretende poner orden en la caza y dejar que los socios o satélites se entiendan militarmente con sus adversarios. Es así como los europeos enfrentarán a Rusia, Israel, a Irán y el mundo islámico, mientras Japón, Corea del Sur y Filipinas se las verán con China. Abandonándolos a su suerte en caso de un conflicto nuclear, ya que tiene problemas más importantes que atender como la destolarización del mercado internacional, la situación del SWIFT como plataforma mundial de pagos y la crisis económica que vive la nación estadounidense arrastrando una deuda impagable. Añadiendo a todo esto que los BRICS pretenden arrebatarle el protagonismo financiero y comercial a nivel mundial. Es así como la cumbre de Kazán dio una campanada de alerta, pues los integrantes de los grupos emergentes vienen por todo y, para colmo de males, más de 30 economías importantes solicitaron su ingreso a la organización. De igual modo, surgen nuevas instituciones financieras de corte internacional que le disputan el lugar preeminente a los organismos nacidos en Bretton Woods. Entre ellos están el nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS y el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura, presentándose como alternativas al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial. A su vez, variaron las relaciones con Arabia Saudita y los acuerdos por los cuales los árabes garantizaban el dominio del dólar a cambio de protección ya no tienen sentido. Esto debido a que China promovió las relaciones entre Riad y Teherán, por lo que el reino no tiene nada que temar. Por lo tanto, si cae el dólar, Washington caerá con él y parece ser algo inevitable. En definitiva, la situación interna en la nación estadounidense es delicada. Su deuda creció desmesuradamente en los últimos años. El dólar retrocede a su rol de moneda de intercambio y reserva internacional y aparecen rivales de mucho peso en el escenario mundial. De modo que el imperio se quedará solo y arruinado. Así que amanecerá y veremos. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de ideas distintos. Pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia y en ese restaurante ahí viene lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños, pero concretos, que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó. Un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad, a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple. Dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo, también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que prensa alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupananchis Kappa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar.